Hoy venimos con un pedazo de unboxing de febrero increíble, así que quédate a verlo porque vamos a abrir todos estos paquetes juntos. ¡Empezamos! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es Débora Libros, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, esto es muy muy breve, hago este mini vídeo para deciros que vamos a continuar con la segunda parte del unboxing enorme que duraba casi una hora y cuarenta o una hora y cincuenta, casi dos horas y era imposible, era imposible hacer un vídeo así, así que he tenido que dividirlo en dos partes. Ya tenéis la primera publicada en el canal, que la publiqué el miércoles y ahora pues esta es la segunda parte, ¿vale? El final del vídeo os dejaré la primera parte por si os la habéis perdido y queréis ver qué libros me han llegado más este mes y quedaros a verlo porque de verdad, o sea, coged papel y boli porque vais a apuntar un montón de novedades y es que ha sido un mes súper cargadito y de verdad, qué pedazo de libros, qué pedazo de libros, algunos ya los he leído, otros los estoy leyendo, otros los leeré próximamente y nada, que espero que os guste muchísimo. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, me acaba de llegar un paquetito de Penguin y vamos a abrirlo, ¿vale? porque hoy no viene muy destrozado, viene solo un poquito por aquí, pero el resto viene bien, ¿vale? Es que siempre me hace mucha gracia estos paquetes cuando me los trae, en fin, el hombre no los trata muy bien, como siempre os digo. Pero bueno, vamos a abrir a ver qué paquetito es porque ahora mismo estoy y que no sé qué podría ser y es... ¡ay, claro! Es que cómo iba a saber lo que es y es una sorpresa. No me he pedido este libro a ver qué pinta tiene, bueno, la verdad es que la portada, o sea, es muy guay y pone lecciones de química de Bonnie Garmus, y a ver qué pone aquí en la faja La revelación del año, conoce a Elizabeth Thoth, inteligente, determinada y tenaz Su sueño es ser química, su problema ha vencido en el siglo equivocado Oye, pues tiene muy buena pinta, pone que es una de las mejores novelas de 2022 según los libreros, la crítica y los lectores Aquí viene la nota de prensa, que ya leeré más detenidamente Y nada, ya también leeré la sinopsis un poquito porque ya os digo Uy, vienen hasta... me acabo de dar cuenta que vienen hasta tablas como de química, vaya Yo estudié ciencias, aunque no lo parezca, estuve haciendo el bachillerato de ciencias de la salud Y bueno, pues obviamente todos los compuestos, etcétera, y todas las reglas que había en la química A ver si la encuentro otra vez, estoy intentando buscarla, pero no me sale Bueno, pues sí, o me la sé, me la sé porque... mirad, por ejemplo, esto Es que viene aquí como... no sé si no vais a ver Qué gracia me ha hecho verlo Pues nada, ya os comentaré qué tal, la verdad, porque no tenía ni idea de esta novela Eh... pone que tiene 464 páginas Y... y nada, pues... pues eso, no sé si habréis leído vosotros este libro Eh... y... nada, os iré contando, es que no sé qué más deciros Porque me he quedado como a cuadros, porque no sabía que iba a ser este libro que me iban a mandar Obviamente, y no tengo ni idea de... no tengo ni idea de qué irán Así que os cuento cuando sepa más y lo lea Hola, hola, ¿cómo estáis? Bueno, yo vengo con estos dos paquetitos que acaban de llegar Y estoy esperando a que llegue otro, y es viernes Y la verdad es que no sé si va a llegar Y me hace falta porque... bueno, pues porque el lunes tengo una entrevista con la autora Y básicamente pues tengo que leer mi libro antes y todavía no me ha llegado Así que ojalá me pase por aquí ahora después a deciros Oye, mira, me ha llegado este libro Pero bueno, no lo sé, estoy bastante... pues eso, como... intriga... No es intrigada la palabra, pero como expectante a ver si llega, a ver si no llega En fin, os voy a enseñar estos dos Que este azul creo que sé cuál es Pero este blanco todavía no sé No sé, vamos a abrirlo Creo que viene de parte de Titania Bueno, pone aquí edición de Churano Así que creo que es un libro de Titania Y voy a ver cuál es porque la verdad es que no sé cuándo tiene que llegar ¡Ay! Ya se paré, no sé cuál es ¡Qué chulo, por favor! ¡Qué bonito es en persona! Cuando me llamas por mi nombre, The Tooker Show Y bueno, este libro creo que va a ser como muy... ¿Cómo decirlo? Como muy... el... ¿Cómo se llamaba? Se llamaba prácticamente igual, ¿no? Llámame por tu nombre, creo que se llamaba Y no sé si va a ser así, pero como que me da todas las vibes ¿Vale? Es 1990 en Nueva York Y las vidas de dos chicos en plena crisis Se cruzan por casualidad y cambian para siempre Además de Una carta de amor a Nueva York Y al poder liberador de la amistad queer Cuando me llamas por mi nombre Es una novela conmovedora y esperanzadora Sobre los momentos cruciales de nuestra juventud Que nos rompen el corazón Y las personas que vuelven a unir las piezas Así que bueno, como os decía Me da todo, vamos, todas las vibes De este libro que os comentaba antes Y tengo muchas ganas de leerlo Porque a mí este tipo de historias normalmente me suelen encantar Así que nada, ya os contaré Porque la portada es súper, súper chula Y tengo ganas de leerlo Se me van acumulando las lecturas como cada mes Pero este año estoy muy contenta Porque llevo muy buen ritmo de lectura Si no me estoy agobiando Estoy leyendo lo que me apetece en cada momento Y creo que eso es muy importante Que otros años es verdad que a lo mejor no lo he conseguido tanto Y este año estoy muy contenta Y bueno, no os lo he dicho por aquí No os lo he dicho Pero he empezado a escribir He empezado a escribir otra vez Y he empezado con mi segunda novela Que no sé si lo sabéis Pero yo ya saqué una novela El año pasado, no El anterior, hace dos años Y nada, pues eso Que estoy escribiendo otra vez Y estoy muy feliz y muy contenta Así que nada Pues eso, que estoy en un momento de vida Súper guay, la verdad Y que pronto podré contar cositas Sobre la nueva novela A ver cómo se va desarrollando A ver cómo me va quedando la historia Y todo eso Y dicho esto Vamos a abrir este paquete Que como os decía Creo que sé lo que es Creo que es el libro de escritoras De Lumen Pero vamos a abrirlo Y vamos a descubrirlo juntos Y efectivamente Es el libro de escritoras Bueno, lo vamos a abrir Vale, esta Qué mal No me gusta romper estos papeles Además este es como Muy bonito Así como iridiscente Bueno, iridiscente no Pero así como con brillos No sé si lo veis Es muy bonito Y dentro tenemos El libro de escritoras El que os comentaba antes De Carmen G. de la Cueva Y de Anna Karen Pone aquí en la faja La conmovedora historia De unas mujeres Que encontraron la escritura Y la amistad La fuerza para creer En ellas mismas Y bueno O sea, mirad Qué bonito Por favor Cómo es por dentro La verdad es que No me lo he esperado para nada Si os ha pensado Que ibas a ilustrar Obviamente Pero no con tantas ilustraciones Dios, qué bonito Tengo muchísimas ganas De leerlo Además porque Cuando veáis vosotros este vídeo No sé si habrá sido ya o no Pero vamos a tener Una presentación con las autoras De un encuentro literario Donde nos van a hablar De este libro Y vamos a hacer como un desayuno Muy guay Así que Qué guay Tengo muchas ganas de leerlo Y es que es precioso La verdad Así que bueno Os voy a enseñar la portada Cómo es sin la faja Y los colores y todo Creo que quedan Súper, súper bonitos Así que nada Os contaré Os contaré qué tal Porque pone aquí Que Elvira Lindo Ha dicho que Carmen G. de la Cueva Ha subido el riesgo Al contar sus miedos Sus complejos Y al dibujarse a sí misma Como una persona con aristas Y con tradiciones Y hay otra cita que pone En Jarem ve la luz Lo delicioso de lo cercano Lo hermoso de la vida Sin artificios Ay, pero cómo no íbamos a querer Todos y todas Convertirnos en una de sus ilustraciones Pues lo dicho Os hablaré prontito De estos dos libros Que tienen ambos Súper pintaza Y nada A ver si me llega El otro libro Que estoy esperando Y si no me llega Pues ya cuando llegue Me pasaré por aquí Un besito Hola ¿Qué tal? No, no lo dices así ¿Cómo vas a empezar? Hola Hola chica Pero que no es empezar Es que esto es una parte de un vídeo Bueno, venimos a abrir Espera, espera Vamos a empezar de nuevo Vamos a empezar de nuevo Por favor Esto lo voy a poner también No, vamos a empezar de nuevo Mira, que me sale una ceca en cuenca No, en cuenca no Hola Venga, tía Que me da mi fuerza Que me da mi fuerza Que yo cuando me falle en la cámara Venga, sigue Hola ¿Cómo estáis? Bueno, ahora traigo aquí Una acompañante Porque ha venido a mi casa Y justo han llegado dos paquetes Que eran los que os he dicho Que tenían que llegar Bueno, no sabía que iban a llegarlos Sabía que tenía que llegar Este Y los vamos a abrir Le he dicho a mi hermana Que si quería abrirlos Y Lo puedo abrir yo Venga, pues a ver Por esta parte así Que no sea la dirección A ver, a ver, a ver Es un libro que estoy esperando Sí, es el libro que estoy esperando Ay, pensaba que era un cuaderno Lo que venía, chiquitito Bueno, viene el libro de Teresa Y él Que no se enfoca Es el libro de Teresa Yo siempre seré yo A pesar de ti De Teresa López Cerdán Y bueno Viene dedicado Mi querida Jen Qué feliz me hace Que tengas mi libro entre tus manos Ojalá lo devores como se merece Te amo Ay, qué me muero Qué ilusión Tengo muchas ganas de leerlo Porque, bueno, pues eso Es un libro cortito Que creo que va a tener mucho mensaje Y a ver qué tal A ver qué tal Y ha venido también este Que es un poemario Súper cortito Súper chiquitito Que es La furia de María Sotomayor Y nada, pues igual Tengo muchas ganas de leerlo Este no viene firmado Es la primera vez que voy a leer a la autora Y nada, pues eso ¿Estás contenta? Sí, muy contenta ¿Tú qué tienes que decir? Pero nada Me hiciste un poco desubicado Porque no es lo mío ¿Verdad? Y ahora ¿Tú abres el pelo grande O lo abro yo? Venga, abro tú Pero espérate Que voy a poner unas tijerillas El paquetito ¿Qué bien te huele el pelo? Ay, ya Yo siempre huele bien Venga, a ver si puedo abrir el paquete Madre mía Qué torpe Si es que no me hago para nada No, no sirvo, chicos Venga, ánimo Bueno, cuéntanos algo Mientras que abres el paquetillo Bueno, chicos ¿Qué tal? ¿Queréis que salgan algún vídeo? Os reirían mucho conmigo, la verdad Pero bueno Madre mía Ya lo puedes abrir con la mano, nena Venga, a ver qué hay Madre mía, cuánta caja Pa' un libro Un pedazo de libro, eh Sí, pedazo de libro Pensaba que era más pequeño, la verdad Bueno, y es Faceless O lo que terminó convirtiéndose En un descarado homenaje A mis ídolos de Coco David Eh, bueno O sea, esto es una fantasía Porque tengo muchísimas ganas de leerlo Enséñalo ¿Cómo es por dentro? Ah Enséñalo, es súper chulo Y este es el libro que me faltaba Que os dije que había conseguido Me mató algo, eh Es el libro que me faltaba Que había conseguido Por 5,65 De las rebajas del corte inglés Así que nada A ver qué tal Porque tiene muy, muy buena pinta Si lo habéis leído Ya me contaréis Y nada Pues hasta aquí La intervención de mi hermana Que vamos ahora a cenar A ver una peli Y a hacer cositas Y a dormir Sí, sí No tienen nada que decir Cuéntanos lo de Salvo Cuéntales Venga, no tengo nada vergonzosa Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Mi beso Pues nada chicos Que nos vamos Luego Si vuelven En alguna otra ocasión Ya aparecerá por aquí Y si no puedes Seguirla en su Instagram Para más contenido Gracias por vuestra atención Buenas ¿Cómo estáis? Bueno un día más por aquí Que voy a grabar otros vídeos Y como siempre Pues ya aprovecho Y os enseño los paquetitos Que han llegado Que hay algunos Que los tengo desde hace un par de días Estos de aquí Pero estos han llegado Hace nada Hace un ratito Así que voy a enseñaros todo ¿Vale? Bueno En primer lugar Os quiero enseñar Que ya os enseñé En el book haul Me parece que fue de diciembre En el último book haul del año Creo que estaba este libro Que es James Bond Ha desaparecido Descubre la nueva generación de espías Es una edición novenal Es un libro De edición anticipada Que me enviaron Para este nuevo Pues eso Para este nuevo libro ¿No? Pero esta era Pues eso La edición como de prueba Para que lo leyéramos Y ahora nos han dado Desde Roca Editorial Que el otro día estuve en Barcelona En un evento Que hubo con la autora Y todo Que fue maravilloso De verdad Me encantan Los encuentros Que hacen siempre en Roca Es que es increíble Todo como se le ocurra El caso Que nos dieron ya La edición Como bonita Mirad ahí Las letras Así como Con el relieve Y tal Es preciosa La edición Me gusta muchísimo Y tengo mil ganas De leerlo Porque empecé Un poquito Pero no pude seguir Y total Que lo tengo que leer Y nada Pues eso Que tiene muy muy buena pinta La autora además De todo lo que nos estuvo contando Me dieron como muchísimas más ganas De leerlo Y nada Si os lo habéis leído Decidme aquí en comentarios Y se os llama la atención también Porque de verdad Cuando vais a librerías Y empecéis a joñar un poco Las primeras páginas Vais a ver la calidad De este libro Así que en cuanto lo lea Me paso por aquí ¿Vale? Y nada Quería enseñaros Pues eso Que ya os lo enseñé Con esta edición Pero que ahora tengo esta ¿Vale? Y en el evento de Roca Pues también nos dieron Este librito Que sale No sé que día es de febrero Pero vamos Cuando sube el 23 de febrero ¿Vale? En unos días Yo estoy grabando esto El día 20 Decía 20 hoy Sí Pues dentro de 3 días Sale en librerías Y tenemos aquí La Virgen sin cabeza Y cuando suba este vídeo Ya habrá salido Por si queréis Echarle un vistazo Este libro Yo no tenía ni idea Que iba a salir Pero de verdad Que tiene una pinta Espectacular Pone Un asesino Se esconde Entre las luces Y sombras de Cantabria Una novela De alto suspense Que te mantendrá en vilo Una espectora Marlanza Que se consagra Como uno de los personajes Más potentes Del thriller español Y a mí lo que más me llamó La atención de este libro Sin duda es La contraportada Que pone El rodaje de una película Una tormenta de nieve Un cadáver sin cabeza Un caso Para la espectora Marlanza Así que bueno Este libro Tiene una pinta Espectacular Lo siguiente Ya sabéis Que yo amo Los thrillers Así que estoy Deseando leerlo También Y nada Aquí tengo Como la notita De prensa Que tengo que leerla Tranquilamente Por eso la tengo Aquí metida En el libro Para cuando ya Me ponga con él Pues dedicarme También un ratito Pues a estas palabras Que la gente De prensa Las hace con todo su cariño Para que nosotros Las veamos Y ahora os quiero enseñar Estos dos paquetitos Que han llegado ¿Vale? Voy a empezar Con este de aquí Que no tengo ni idea Que es El otro creo que sí Aunque creo que es El nuevo libro De Camila Latver He visto historias Pues de compañeros Que le estaba llegando Justo hoy a todo el mundo Entonces creo Que ese es el libro Pero no lo sé Pero este que voy a abrir Ahora sí que no tengo ni idea Sé que viene de parte De Penguin Porque básicamente lo pone Pero no sé No sé qué libro es La verdad Así que Vamos allá Vamos a descubrirlo Y es el libro De ¡Ay! El de Cementerio de Secretos Bueno Os voy a contar Porque este libro También es una edición Mirad Edición anticipada Fecha de publicación En marzo de 2023 Creo que se publica A mediados O algo así No sé muy bien la fecha ¿Vale? Pero vamos a hacer La semana que viene Me parece que es Sí, la semana que viene Vosotros cuando veis esto Ya lo habré hecho también Pero vamos a hacer un zoom Con el autor Porque nos va a contar Sobre este libro Y es que me llama mucho la atención A ver si lo pone aquí A ver si pone Sí, sí lo pone Lo que a mí me dijeron en el mail Cuando me ofrecieron este libro Bueno En 1963 El régimen franquista Puso en marcha Una operación secreta Para desarrollar Una bomba atómica En España Que esto lo sabe Muy poca gente Por lo visto Y yo la verdad Es que no lo sabía tampoco Y me quedé un poco a cuadros Se le dio el nombre En clave De proyecto Islero Y no fue cancelado Hasta 1982 O sea Muy fuerte Y los detalles De aquella operación Han permanecido ocultos Durante seis décadas Hasta ahora Y pone que este libro Es mucho más que un thriller Porque es un Un viaje trepidante A través de nuestra historia Más secreta Y tiene aquí una cita De Miquel Santiago Así que tengo muchas ganas De leerlo Porque pues eso Es un thriller Que con todas estas premisas Que os he contado ya Creo que va a ser Muy interesante Así que nada Tiene 400 páginas Y tengo muchas ganas De leerlo Lo leeré cuando suba este vídeo Ya seguramente haya leído Este libro Claro Porque vamos a tener El encuentro con el autor Y yo quiero pues Preguntarle cosas Y saber cositas Así que ya os contaré A ver si merece la pena O no La verdad es que yo No tenía ni idea De este libro Tampoco me llamaba demasiado La atención por la portada Pero con lo de la bomba atómica Y tal Dije o sea Yo tengo que leer este libro Así que os contaré Pues que me parece Cuando lo lea Así que este era El libro misterioso Que estaba aquí Y ahora os voy a enseñar Este Vamos a abrir este Que yo creo que es El de Camila Lackberg Pero no lo sé Vamos allá Vamos a descubrirlo Efectivamente Es que justo Lo he tocado Cuando ha venido el paquete Y he visto que era Como una cajita Y es Pues esta cajita Que pone La secta Déjate atrapar No sé si lo veis Es que con la luz Y encima Son las letras Así como grisecitas Y nada Pues viene En esta cajita Y dentro tenemos El nuevo libro De Camila Lackberg Y bueno De Camila Lackberg Y Henry Cexus Vale Que yo siempre digo Camila Lackberg solo Pero es este libro De aquí La secta Tras el éxito Del mentalista Déjate atrapar Por la secta Y bueno Yo Mi idea Es leerme La secta Y este Porque los tengo O sea El otro lo tengo sin leer Y estaba esperando Que saliera este Porque digo ya Pues me pongo con los dos Y nada Pone aquí Que no podremos parar De leer Que la secta Tiene todo lo que pide Una nueva novela Emoción hasta el final Etcétera Es bastante tochito Este libro Tiene 700 páginas Así que bueno Pues eso Tengo que ponerme con él Tranquilamente Y nada Tengo ganas de Ver como escribe En este libro Camila junto con Henry Porque yo Las veces que le digo A Camila Lackberg No ha sido demasiado De mi agrado Así que bueno A ver si nos sorprende Y bueno Pone aquí Hay como una pequeña Tarjetita Un marca páginas Lo voy a utilizar yo De marca páginas Seguro me refiero Y nada Luego aquí Un dosier de prensa Pues eso Aquí vienen los autores Pone que más de un millón De lectores ya lo conoce Con la sinopsis Habla un poco Del fenómeno De Camila Lackberg Henry El estilo Los protagonistas Los personajes principales Las familias Los escenarios Los temas Bueno Pues tiene bastante buena pinta La verdad Y lo que han dicho Los medios de cada cosa Así que nada Os contaré Esto lo voy a leer después No vaya a ser que me lleve Algún spoiler Porque hay veces Que estas cosas Como se lo mandan A prensa Y tal Pues es como Para que salga Por la prensa Y ya hay spoilers Incorporados Así que nada Pues eso Mejor No arriesgarse Y nada Pues la verdad Es que está bastante Chula la cajita Y el packaging Aunque viene un poquito Rota de aquí abajo Porque Vale si viene De hecho Era como que habría Que abrirlo por aquí Bueno pues viene rota De una parte Pero bueno No pasa nada Porque esto Tendría que ir así Y bueno Da igual A ver al final Es como de papel esto Pero bueno Que ya tengo el nuevo libro Y estoy deseando leerlo Así que jo Muchas gracias Desde aquí a Planeta Que siempre está pendiente de mi Siempre piensa en mi Y nada Pues estos eran los libros Que os voy a enseñar Me voy a poner a grabar Los otros vídeos Para que los tengáis En el canal Ya lo mismo Un besito Buenas 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 ¿Cómo estáis? Bueno Yo vengo porque me ha llegado Un paquete de Penguin Y nada Pues voy a abrirlo Aquí con vosotros Tengo pintazas De estar por casa total Porque estoy escribiendo Pero es que ha llegado Y soy incapaz De no abrir el paquete Así que pues Con estas pintas No pasa nada Yo me expongo aquí Ante vosotros Porque la verdad Es que me va un poco igual La verdad Y nada Pues eso Que tengo que abrir el paquete ya Porque no puedo con la intriga Así que nada Vamos a abrirlo Y a ver Que viene dentro Vamos allá A ver A ver A ver A ver Es un libro finito No sé ahora mismo Que libro es ¡Hala! El de Pedro Mañas Un lobo dentro Un libro imprescindible Para entender nuestros lobos Del autor bestseller Pedro Mañas Y bueno Tengo muchísimas ganas De leer este libro Yo pensaba que iba a ser Más un gordito Y es bastante finito Es un libro juvenil De 250 páginas Hay algunas ilustraciones Y como viñetas Y tengo ganas de leerlo Porque me han hablado Súper bien de este autor Bueno voy a quitar la faja Para que veáis bien La portada Y pone Un juego inocente Que se desboca Hasta dejar de ser un juego Una broma Una burla Un mote Un rumor Un mensaje anónimo Una amenaza Un golpe Una historia que sucede Todos los días Y en todas partes A un montón de personas distintas Esta es la historia De dos lobos Que luchaban dentro de Jacob Uno fiero Y otro manso La historia de como decidió Alimentar a uno Más que al otro Y de como decidió Ser valiente Porque incluso En la negrura De la boca del lobo Siempre hay una luz Que espera Así que bueno Voy a leerlo Con muchísimas ganas Porque ya os digo Que yo estaba esperando este libro Y por fin Lo tengo entre mis manos Porque nos hablaron De este libro Las novedades De enero, febrero, marzo Y abril Me parece que era Que tuvimos un evento Con Penguin en enero Y desde entonces Tenía como ganas De que saliese ya este libro Porque nos hablaron Muy muy bien Y nada Creo que va a hablar Sobre Bueno Con la sinoxic Ya se puede desvelar Un poquito De que va a haber Pero creo que este libro Se centra en el bullying Y pues A ver que tal La verdad Porque Espero un poco A ver No invisible De Luis Moreno Vale Pero si que espero Un poco No se Encontrar Como un poco Esa esencia Vale Que al final Cada uno Pues tendrá Su manera Pero creo que va a ser Un libro muy especial Así que Creo que va a ser De hecho De mis próximas lecturas Y nada Ya os hablaré De él cuando lo lea Bueno lo he dicho Os he comentado Que me tenían que llegar Otros paquetes Pues Aquí están Me han llegado Otros dos paquetitos Y os lo voy a enseñar Que son como Las nueve de la noche Las nueve menos cuarto De la noche Mirad que pintas tengo El moño En fin O sea Estoy reventada Porque llevo literalmente Todo el día delante Del ordenador escribiendo Y estoy en plan Que me quiero morir Ahora solamente Quiero dar una ducha Cenar Y ponerme a leer Y ponerme a A vivir otros mundos Vale Así que nada Voy a abrir Estos paquetitos Que uno de ellos Creo que sé lo que es Pero el otro no Así que nada Vamos a abrir este primero Bueno a ver Este viene de parte O sea Iba a decir este libro Bueno si este libro Este paquete Viene de parte De Steve Barral Y es Hola Pues yo creo que voy a empezar Esta noche Es que quiero empezar El otro de Pedro Mañas Ay que guay Por favor Bueno es el nuevo libro De Rupi Kaur Palabras para sanar Una invitación Para que conectes contigo Y descubras la fuerza sanadora De tu escritura Guau Pues esto me viene genial Porque ya sabéis Que ahora estoy En un proceso creativo Así que nada Os diré que me parece Porque esto es como Un libro de ejercicios Y tengo que ojearlo un poco Porque me dijo Una chica Que no Yo pensaba que este libro Era poesía Y el otro día Una chica Bueno una amiga mía De Instagram Me dijo que no Que era un libro Que era así como Más en formato diario Como más así práctico Y que no era No era igual que los otros No era igual que los otros Cada vez que había anteriormente Así que pues Pues nada Es la autora De los tres poemarios Más leídos del mundo Que fuerte No sabía que eran los más leídos del mundo Pero bueno yo he leído todos Así que nada Pues eso lo he dicho Que ya os hablaré de este libro Cuando me dé tiempo a ojearlo Porque ya os digo Que no tenía ni idea De que iba a ser de esta manera Y ahora vamos a abrir El paquete de Penguin Que vienen Unos libros Que creo que son Los que son Si no me equivoco Es el de Es mi psicóloga A ver si puedo abrirlo Que se me ha quedado aquí Vale a ver si No lo estoy abriendo fatal No lo estoy abriendo por donde toca Pero bueno Que creo que es el libro Es mi psicóloga Y otros dos libros De María Esclapet Que quiero leer Que son así como De espiritualidad Autoayuda Crecimiento personal Y tal Y creo que son esos Y efectivamente Que guay por favor Que ganas de leirlos Bueno os voy a enseñar Primero Este de aquí Que es Querida yo tenemos que hablar Conócete y sé feliz contigo De Elizabeth Clapez Y bueno este es El primer libro Que sacó la autora Que ahora he sacado El de hasta que te caigas bien Que a mi Me ha flipado Ha sido una de mis lecturas Este día del mes Ya os hablaré por aquí De ese libro Bueno A lo mejor cuando suba este vídeo Ya os he hablado de él En algún Bueno no lo sé Pero si no próximamente Os hablaré de él Que ya sabéis que ahora En vez de estar haciendo Wrap up O últimas lecturas Estoy haciendo vídeos temáticos Es decir Pues si me leo X libros Que no me han gustado En el mes Pues os hago un vídeo De los libros Que no me han gustado Si leo El libro Cinco estrellas Pues los agrupo Y os hago un vídeo Cinco estrellas Y así vale Y nada pues eso Como me gustó tantísimo El anterior Quería leer el primero Que ya había escrito Que es este Querida yo Tenemos que hablar Que es la novena edición Wow O sea muy fuerte Y nada Es un libro muy cortito Que supongo que leeré pronto La verdad Y nada pues eso Que tengo muchas ganas De leerlo Y luego Hay una autora Que no paraba De ver en redes sociales Y tenía muchísimas ganas De leerlo Y me han enviado Sus dos libros Este es el primero Que sacó Que es Me quiero Te quiero Las relaciones No se encuentran Se construyen Más de 30.000 ejemplares Vendidos Y bueno Pues este libro He oído hablar Maravillas de él O sea maravillas Y luego Me han enviado este Que creo que ha salido ahora O sea yo estoy viendo Que la chica está como de gira Vale si Febrero de 2023 Ha salido ahora Y es Tú eres tu lugar seguro Haz las paces Con tu pasado Para reconectar contigo Y los que te rodean Así que nada Igual Tengo ganísimas Ganísimas Es que ya os voy a hablar De verdad Perdonadme Es que se me han ido Todas las palabras En los folios Que estoy escribiendo Y eso Que tengo muchas ganas De leer ambos Y creo que van a ser Tres libros Que no sé cuándo Voy a leer exactamente Pero van a estar Pronto Por aquí Os voy a dar mi opinión Pronto de ellos Así que nada Estoy muy contenta Muy feliz De los libros Que han llegado hoy Porque todos son como De quererte a ti misma De trabajar En las relaciones En trabajar también En ser feliz En construir cosas Entonces a mi Este tipo de libros Sabéis que me gusta mucho Y nada Pues eso es lo que Os quería enseñar Voy a ducharme Voy a relajarme Y nada Espero que os esté gustando Muchísimo este vídeo Ya va quedando Un poquito para que acabe el mes Así que pronto Pues tendréis Los últimos vídeos Ya de este vídeo Que estoy viendo Que va a salir otro vídeo Como el mes pasado El mes pasado Es que me ha dado mucha gracia Porque el mes pasado Dije Venga voy a hacer Un unboxing Que sé que os encantan Que a veces Los he hecho en el canal Y os encanta verlos De verdad Digo pues lo voy a hacer A ver que tal A ver que tal Este año A ver si les sigo gustando Y tal Bueno pues tuvo una duración De una hora Una hora Y nada pues Creo que este va por el mismo camino Y os gustó tanto Que me pedisteis Que lo siguiera haciendo así Y bueno pues es que yo Como no me enrollo Como no me gusta hablar Bueno pues esto Esto va a durar mucho Así que nada Espero que os esté gustando Y os voy a dejar también Por aquí arriba El del mes pasado El unboxing del mes pasado Con todas las novedades Y todos los libros Que me llegaron Todos los libros Que me compré en Londres Cuando estuve de viaje Y ahí hay un montón de libros Por si queréis Pues eso Leerlos Si queréis O sea leerlos Verlo Y leerlos Y apuntar A recomendaciones Y todo Así que nada Un besito Buenos días Bueno me voy a poner ahora A grabar El 12 horas leyendo Que ya lo tendréis Cuando suba este vídeo Así que os lo voy a dejar Por aquí arriba Para que vayáis a verlo Porque es un vídeo Que me pedís muchísimo Es un vídeo que os encanta Y bueno normalmente Suelo hacer 24 horas leyendo Pero en esta ocasión No ha sido posible Así que voy a hacer Un 12 horas leyendo Que seguro que también os gusta Y tengo un montón De libros preparados Que creo que me van a gustar Bastante Así que os lo dejo por aquí Para que veáis Mi día Como fue Y para que veáis También pues todos los libros Que he leído Y que opiniones tengo ¿Vale? Y antes Me quiero pasar por aquí Quiero empezar a las 9 Y son las 8 y 38 ¿Vale? Y quiero pasar por aquí antes Pues para enseñaros Estos paquetes Que todos me llegaron ayer Y la verdad es que No os voy a mentir O sea tenía el pelo Sucísimo Estaba escribiendo Y terminé súper tarde Y ya digo Va mañana los grabo Pero de verdad Que me ha costado muchísimo No abrirlos Porque yo quería saber Lo que venía adentro Así que bueno Vamos a abrirlos ahora Así que sí Bueno como siempre Como siempre los paquetitos No vienen muy bien Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Mientras que no se deteriore El título por dentro Es lo importante Así que nada Voy a abrirlo aquí con vosotras Que este viene No me he fijado ni de dónde viene Porque no he querido mirar mucho Porque como sabía Que no los iba a abrir Digo No me voy a hacer más daño Porque a mí estas cosas Es como que No sé pues eso Que te entra en la alza Por abrirlos ¿No? Así que bueno Pues eso Que no los he mirado demasiado Y este viene de ediciones B No sé qué libro será ¡Hala! No me esperaba para ver este libro O sea Las vidas perdidas de Mario Escobar Y no me había fijado En los detalles de la portada Que vienen como un montón de fechas De hecho Viene mi fecha O sea Viene mi cumpleaños El 30 de abril Pero de otro año Evidentemente Pero qué fuerte Y vienen como los años Los nombres Bueno qué guay Qué guay Bueno me voy a quitar Uy Y voy a decir Me voy a quitar la faja Y me acabo de dar cuenta Que viene firmado ¡Ah! Qué guay Para Jennifer Gracias por Es que pone Para Jennifer Creo que pone Para Jennifer Quintana Creo que sí Pero bueno Soy Jennifer Bernal Pero no pasa nada Yo a Mario Escobar Se lo he perdido con todo Porque me encanta Gracias por amar Los libros y la literatura Un fuerte abrazo Qué guay Pues no me he esperado Para nada de esto Porque además Es un libro Que todavía no ha salido Sale me parece Que es Dentro de unos días Y o sea En plan Como el 3 o así De marzo Y normalmente No me suelen enviar libros Que todavía no hayan salido A la venta Entonces No sé Qué guay Muchas gracias Pone aquí Que es La apasionante historia De una mujer Que dedicó su vida A devolver la identidad A 108 niños judíos Desaparecidos Durante la segunda guerra mundial Bueno Yo ya sabéis Que amo Este tipo de libros Y que todo lo que esté relacionado Con la segunda guerra mundial A mí me encanta Y yo tenía ya fechado Este libro Por supuesto Pero todavía O sea yo no lo he pedido ni nada Me ha llegado Porque saben que Mario Escobar me encanta Leo todo lo que sale de él Y nada Pues que este libro también Así que muchísimas gracias Ediciones B Por recordarse de mí Esta es la apasionante historia De una mujer Bueno lo que os he contado Una joven decidida A mostrar la verdad Un grupo de personas corrientes Dispuestas a arriesgarlo todo Y más de un centenar de niños Perdidos A quien devolvieron sus vidas Pues tengo muchísimas ganas De leerlo Porque a mí me encanta Cómo escribe este hombre Y esta historia Creo que va a ser muy emotiva Así que ya os contaré Y encima está dedicado Es que no me puede hacer Más ilusión de verdad Bueno luego tengo este paquete Que creo que esto Es una cosa que yo me he pedido Porque ya sabéis que ahora Pues me pongo con O sea pongo Me pongo posit a las cosas Que me han gustado Así como para destacar De los libros Y efectivamente Esto es una cosa Que yo me había pedido Que bien O sea es muy fuerte ¿Vale? O sea mirad Todos los posit O sea que heavy Mirad todos los posis Que me he pedido Es que es muy fuerte O sea ya tengo para Espero para todo el año Mínimo Así que nada Ahora miraré cómo son Porque la verdad es que Fui pidiendo un poco De cada color Y no sé muy bien Los que me han llegado Los que no Así que a la vez Con los miró todo Pero nada Esto era simplemente Porque Pues eso Porque me lo pedí yo Y me llegó ayer Y estaba pensando Que era eso Que por cierto Son de Shane Que a mi los otros O sea los otros que tenía Me tardaron mucho más Pero estos me han tardado Solo 5 días O sea me ha sorprendido Bastante Porque la verdad Es que es súper bien La verdad Y nada pues eso Y ahora pues Os voy a enseñar Este de aquí Que iba a decir Creo que sé cuál es El romancero gitano De Federico García Lorca Que está Ilustrado por Ricardo Cabolo Y bueno No sé si os acordáis Que el otro día Bueno el otro día Claro Bueno yo lo voy a poner Aquí seguido Para que lo veáis Que ya os enseñé El nuevo libro Que habían sacado De Ay que no me acuerdo Ahora cómo se llama Bueno otro Lo vais a ver aquí En el libro Vale Pues eso Ay cómo se llama Si lo tengo pensado Leer hoy En el 12 horas leyendo Bueno no sé Si me da tiempo Lo leeré otro día Pero Ay lo voy a buscar Porque ya Ay 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 Poeta en Nueva York Es que yo estaba pensando Una noche en Nueva York Es que me acabo de levantar No me lo tengáis en cuenta Pero no Estaba diciendo Eso no puede ser Bueno en fin Pues eso Que me llegó ese Y yo Este lo había visto Hace ya como mucho tiempo Porque este salió Hace unos años Salió en 2020 Y eso Y yo pues Quería leerlo también Así que me lo han enviado Y es que no me pueden parecer Más chulos estos libros Tengo unas ganas de leerlo Infinitas Porque mirad cómo es por dentro Es que me encanta Me gusta muchísimo Así que nada Pues eso Que esta es la séptima edición Se han vendido 13.000 ejemplares Y la verdad es que No es para menos No sé cómo será por dentro Por lo poco que os he enseñado Ya estoy viendo que es genial Y en cuanto lo lea Os cuento también Así que muy feliz también Con este libro Qué pasada la verdad Y ahora me ha llegado Este paquete Que creo que es una cosa Que me han dicho Que tengan cuidado Con la arena Porque esto es una colaboración Para Instagram No debería O sea no debería No tendría por qué enseñarlo Por aquí Pero ya sabéis Que a mí esas cosas Me dan un poco igual Y que bueno Es un libro que ha llegado Y que yo os lo enseño Igualmente Creo que es eso Vale Ahora a lo mejor Os digo Pues no Pues no es eso Pero creo que sí Además lo tengo que enseñar hoy Y bueno Aquí pone mi dirección Y viene tal que así El paquetito Me han dicho que tengan cuidado Porque aquí Hay como algo de arena Voy a hacerle una foto A esto Para luego Subirlo a Instagram Dadme un momentito Vale pues ya estaría Vamos a abrirlo A ver qué hay dentro Porque la verdad Es que me da un poco de miedo Como me han dicho Que tenga cuidado y tal No sé yo si la voy a liar Ay creo que voy a necesitar Unas tijeras para esto No me lo puedo creer Que ahora me tenga que levantar Ay Dios Es que tengo aquí todo encima Bueno voy a poner unas tijeras Y vuelvo Bueno ya estoy aquí Ahora sí que sí Vamos a abrirlo De verdad me da un poco de miedo Porque creo que es esto O sea definitivamente Porque ha sonado algo dentro Como si fuera arena Y me habían dicho Que tuviera cuidado con la arena Así que bueno Ya me han desvelado un poco el paquete Pero no pasa nada Así que a ver A ver A ver qué tal A ver qué hay dentro No tengo ni idea De lo que me va a esperar Este paquete 35.904 Ay la arena La madre que me parió Sí sí que se ha salido Un poco la arena 35.904 Ay madre mía Pero Eh Dios mío Estoy temiendo Por mi vida eh Bueno por mi vida no Pero por abrir esto Y que se me salga aquí Que se me llene todo de arena Así Ay 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 Dios mío A ver a ver A ver a ver A ver Madre de mi vida A ver Perdona si no estoy Estoy como muy callada Pero es que estoy como muy atenta A ver qué va a haber dentro Porque Ay Dios mío Ay que viene el libro dentro Pero madre mía Esto como es Ay Dios Bueno viene Agosto de 2018 Sopla aterral Descubriendo una realidad sofocante Ay Madre de mi vida Vale Aquí esto está lleno de arena Voy a tener mucho cuidado A ver Es que no sé como hacer esto La voy a liar La voy a liar Ay 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 Dios mío Bueno Venía esta caja ¿Vale? Esta caja así cerradita ¿Vale? Que supongo que será como No sé muy bien Que es esto Y luego viene esto Que está Madre mía Que está lleno de arena Vale Y dentro viene el libro Que el libro será El del terra Así que voy a hacer El unboxing por Instagram Y ahora me paso por aquí Porque esto sí que lo tengo que enseñar Sí o sí Y ahora me paso a enseñaros el libro ¿Vale? Que lo tengo que abrir Tengo que hacer el unboxing por allí Así que Ahora os enseño Ahora me vuelvo a pasar por aquí Bueno Ya he vuelto Ya he conseguido abrirlo todo Os lo he subido a Instagram Si no me seguís Seguidme por allí Porque por allí Pues ese tipo de cosas Las veis Y nada La caja que os he enseñado antes Esto como una cuenta Atrás de los días Y la novela Madre mía No os he traído lo demás Porque es que estaba todo lleno de arena He tenido que recogerlo En fin Que voy a de hecho A barrer el suelo ahora Porque claro Se ha caído arena Y esas cosas Que suelen pasar Y es la nueva novela De Sergio Sarriá Bueno Sarriá Creo que se pronuncia Terral Hay vientos que te empujan a la destrucción La verdad es que tiene una pinta increíble Es un thriller que se ambienta en Málaga Bueno Realmente entre Málaga, Melilla, Alfeciras y Bruselas En el que todos sus protagonistas tendrán que elegir Si cruzar la frontera moral Que separa el bien del mal Con la plena conciencia De que hagan lo que hagan Ya nunca podrán volver atrás Así que Nada Pues eso Tiene muy buena pinta Cuando lo lea Os cuento por aquí Me paso Y os digo Pues que me ha parecido y demás Estoy viendo un poco aquí la biografía del autor Porque no tenía ni idea de quién era Y la verdad es que he hecho bastantes cosas Así que luego le echaré un vistacillo más en profundidad Y ya está Este era el último libro que os quería enseñar Y me voy corriendo porque son las 8 y 59 Y tengo que Uy que se ha ido Se ha ido la cámara Y tengo que Que ponerme a grabar El 12 horas leyendo Así que Adiós Hola, hola otra vez De buena mañana Bueno ya son Ya es más tarde Pero es el mismo día que el clip anterior Son las 12 y 20 Y es que justo estaba leyendo Que ya sabéis que hoy estoy haciendo Un 12 horas leyendo Y bueno Vosotros Ya os lo habré puesto por aquí arriba Y ya lo habréis visto y todo Pero justo me acaban de llegar Todos estos paquetes de aquí Y es que está lloviendo a mares Y el pobre del repartido me dice Ay lo siento, lo siento Es que me estoy mojando Y es que estaban mojando los paquetes Así que Voy a abrirlos cuanto antes Porque la verdad es que no O sea No les ha pasado nada a los libros Porque han sido 3 gotas las que han caído De la furgoneta a mi portal Pero Pero Yo ya que estoy aquí Pues no puedo No puedo dejarlo sin abrir Así que Vamos a abrirlo Los voy a poner aquí Para que no me molesten Y voy a abrir aquí Los libros ¿Vale? Porque no he mirado Ni de donde vienen Ni que son Ni nada Así que va a ser una completa sorpresa Y ya está Según he subido He puesto la cámara a grabar Y digo Allá que vamos Así que nada Vamos a ver Que viene aquí dentro Que viene como Un No sé Algo grande Y un libro A ver que es Ay Dios mío Ay que se pilla No puedo sacarlo Ala Ala Y esto Bueno Un dossier de prensa El hombre que escapó De Auschwitz Para alertar al mundo El maestro de la fuga Bueno Viene un dossier de prensa Enorme Que luego me leeré Tranquilamente Porque tiene muy buena pinta Y bueno Este libro Que me decís No tenía ni idea De que van a sacar De que van a sacar Este libro No sé cuándo sale Ni nada Voy a mirarlo aquí En el Uy 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 que se me cae el libro En el dossier de prensa Pero tiene Una portada Espectacular Y como saben que me gusta Este Sale el 15 de febrero Ah ya ha salido Ya ha salido Pues no me he enterado De este libro Como saben que me encantan Los libros Relacionados con La Alemania nazi La La segunda guerra mundial Y demás Pues Pero han enviado Muchísimas gracias Por acordaros de mi Y me hace muchísima ilusión Se llama El maestro de la fuga Y bueno pues El hombre que escapó de Auschwitz Para letar al mundo De Jonathan Friedland Y pone que es uno De los mejores Libros del año La verdadera historia De Rudi Braff El primer judío Que escapó de Auschwitz Y trató de advertir Al mundo de las atrocidades nazis Wow No sé si será una historia real Entiendo yo que sí Así que me llama Todavía más aún la atención Y de hecho Esta mañana He abierto un libro También relacionado con esto Con la Alemania nazi Y con los judíos Y demás Así que Me voy a leer los dos Seguidísimos Jo que guay No me he esperado para nada esto Y ha sido una grandísima sorpresa Ay me pica la planta del pie De repente Bueno voy a abrir el siguiente Que es este de aquí Que tampoco sé de dónde viene Es que me he querido mirarlo Para que literalmente Fuera sorpresa Absolutamente todo Y vamos allá A ver qué hay Dentro de esto Ay por fin Pero qué emoción Por favor La voz de los valientes De Rafael Tarradas Bultó En tiempos de paz Jugaron a ser otros En tiempos de guerra Descubrieron quiénes eran En realidad Y aquí tenemos otra novela Pues parecida a la anterior O sea no igual Pero que también se ambienta En la Alemania nazi Pone aquí Hilda y José Manuel Dos españoles Del corazón Del tercer Ritz Descubrirán Que en tiempos de guerra Nadie es quien dice ser Y que a veces La urgencia Y el peligro Son los mejores aliados Para que el amor Y los verdaderos sentimientos Afloren Bueno de verdad Tengo muchísimas Mira qué chulo por dentro Por favor Tengo muchísimas ganas De leer lo nuevo de Rafael Ya sabéis que me encantó Su libro anterior Que lo tengo aquí arriba Bueno no sé si lo estáis viendo No sé dónde está ahora mismo Se me acaba de ir Vale no sé si lo estáis viendo Que está justo Es que a lo mejor No lo vais a ver Porque está justo aquí En esta parte de aquí Bueno da igual El caso es El valle de los arcángeles Y tenía muchas ganas De leer este También tiene el heredero Que yo no lo he leído Y esta es su tercera novela Jo Muchísimas gracias Desde aquí A todo el equipo No sé quién me lo ha enviado Realmente Pero me hace De verdad Especial ilusión Y nada Estaba mediando la etiqueta Perdona Y nada Que guay Que me hace mucha ilusión Y ay Estaba fijándome Porque me ha pasado Una cosa súper extraña Vale Y es que Pensaba que estaba dedicado Y que aquí pues Hay como Como la firma De bueno De esto Que aprietas un poco En el boli Y se marca En la otra página Y es que Me acabo de dar cuenta Que está la página arrancada No sé qué ha pasado aquí Pensaba que a lo mejor Al hacer así Podría ver la página Y estaba ahí la dedicatoria Y así decir Ay qué guay Viene dedicado Pero viene dedicado Invisiblemente No sé qué ha pasado Y por qué me han enviado Esto así Pero bueno El caso Que ya tengo el libro Y que Y que me hace mucha ilusión Tenerlo Y ahora voy a abrir El siguiente paquete Que es este de aquí Y a ver Qué tenemos En el interior Vamos allá A ver qué hay A ver qué hay Y Uy Esto no sé qué es La verdad es que me tiene Un poco Desconcertada Viene de parte del planeta Pero no sé qué hay Ay Estos dos libros Pero si ya los tengo Ya me los enviaron De hecho me lo enviaron Exactamente igual Con el colgante este Los dos libritos La biología Pues no sé Si ha habido un error O lo que sea Pero mirad O sea son monísimos Todavía no me los he leído Porque no he tenido tiempo Es la biología De Andrea Longarela De cada amanecer Y cada atardecer Que la veis aquí Y nada No sé qué ha pasado Debe haber habido un error Y me han enviado otra vez Los mismos libros Así que nada Voy a seguir con el 12 horas leyendo Y luego me paso por aquí Un besito Hola ¿Cómo estáis? Bueno Yo estoy de sábado total De estar por casa total O sea Moño Mal hecho Me he despertado Hace poquísimo Pues Ropa de estar por casa Con pelotillas No en serio Que es que ayer Me trajeron este paquete Que por cierto Está roto aquí Pero no sé qué es Y nada Voy a abrirlo Porque no me puedo aguantar Hasta Pues hasta la tarde Que me duche O cosas así Porque tengo Tengo ganas de abrirlo Es que no sé qué es Es que ayer Me llamó el repartidor No estaba en casa Me lo tiró por encima de la puerta Y cuando vine lo vi Y claro Era ya tardísimo Y no me iba a poner A la una de la mañana O a las dos de la mañana A abrir el paquete Entonces ahora Cuando me he levantado He dicho Mi paquete Mi paquete Así que nada Vamos a abrirlo A ver qué es Y nada Pues eso Vamos allá Es que no tengo ni idea De qué es A ver Es que vienen como dos libros Ay no puedo sacarlo A ver A la Dios no me lo esperaba Es que estos libros Bueno espera Que os los voy a enseñar Y os hablo de ellos Es que me está mostrando la vida A ver el paquete Ay Dios mío Ay lo siento eh Por el ruido Pero es que Bueno lo voy a abrir así Y ya está Ay qué pasada Por favor Buenos días He doblado aquí un poquito Ay viene una Jen Ay qué guay Que los disfruten mucho Un abrazo a Teresa Jo Qué chulos Qué emocionante Por favor Bueno estos son dos libros Que han salido ahora Este mes Que es Kiss me Like you love me En la parte 1 De Kira Shell Y esta es La parte 2 Vale Son estos dos libros Y es que cuando estuvimos En el evento de Roca En el de doble o nada Que en este vídeo Os he enseñado ya Ese libro Pues estuvieron hablando De que iban a salir Estos libros Y de que O sea son Muy hot Muy calientes Muy 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 intensos Vale Y estuvieron hablando También de ellos Que les dije Por favor O sea A mí no me podéis decir Estas cosas Y yo ahora necesito Leer estos libros Por favor Contad conmigo Y no No sabía si me los iban a mandar O no Y la verdad es que Se han acordado de mí Y me hace muchísima Muchísima ilusión De verdad Son un amor Muchísimas gracias Teresa Bueno es que Que pasa La joy Encima Una postal Que me ha puesto aquí Que me ha Bueno me ha firmado Y todo Teresa Que chulo Pues nada Ya os contaré Porque ya os digo Que mira Primera entrega De la apasionante historia De la apasionante historia De amor Entre Selene y Ney El gran éxito editorial De Wattpad Con más de 6 millones De lectores Él vivía en el caos Ella buscaba el orden Juntos eran pasión Y embrujo Sueño y realidad Ella quería el cuento de hadas No era locura Pero si la locura Fuera el verdadero cuento de hadas Este libro es una saltación De emociones Un torbellino de sensaciones Que se graban en el corazón Y que creedme Hacen difícil Empezar a leer otros libros Y luego aquí pues Pone que continúa La segunda entrega E igual Selene y Ney Los armas perdidas Incapaces de sobrevivir El uno sin el otro Y nada Pone aquí Los dos han destruido El castillo encantado Para construir una locura encantadora Bueno Tengo muchas ganas de leerlo La verdad es que sí Así que a ver qué tal Pues no sé A ver Tengo muchas ganas O sea Si que son como libros nuevos Para mí Pero es que de verdad O sea Las ganas que tengo Son increíbles Así que nada Esta joya estrella Del género Dark Romance Nos regala una historia Especial y apasionante Así que lo dicho Ya os contaré Porque es que tienen una pinta Espectacular Y ahora nada Voy a seguir con mi sábado Que voy a editaros el vídeo Que tenéis mañana domingo Que cuando salga este vídeo Ya lo habréis visto Y nada Que feliz día Si me estáis viendo este sábado Y si me estáis viendo cualquier otro día Pues feliz día también Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Tanto la primera parte Como la segunda Y si no habéis visto la primera Os la voy a dejar por aquí Ahora en el final Para que le echéis un vistazo Porque tenéis que conocer Todos los libros Que han salido ahora Este mes de febrero Y todas las novedades Que han llegado Porque son muchísimas Así que bueno Cuando estéis viendo esto Ya no será febrero Creo que será marzo Pero bueno Ya me entendéis Así que lo dicho Si os ha gustado este vídeo Y queréis ver más como este No olvidéis suscribiros Por aquí abajo en mi canal Porque me ayudaría muchísimo A seguir creando contenido Y me haría muy 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 feliz Y nos vemos en el próximo vídeo Con un montonazo de novedades más Os envío un beso enorme para todos Adiós ¡Gracias!